Libreta y la fiesta de la educación. A la fiesta de la educación fueron invitados todos los países del mundo. Invitación que les hizo llegar libreta, pues era la encargada de organizar todo. Debía intentar convencerles de la importancia de asistir, ya que el mensaje que tenía que compartir y por el que les reunía allí merecía la pena ser tratado. Y sobre todo, había que tomar conciencia y empezar a trabajar para poder mejorar a nivel mundial. Ese mensaje era nada más y nada menos que… Necesitamos lograr una educación de calidad para todas las personas del planeta. Libreta, que había tomado buena nota de todo en la reunión de la pandilla SOS y sabiendo que él esperaba mucho trabajo en la preparación de la fiesta, le propuso a Moni, su madre, que era muy ordenada, trabajadora y responsable, que le ayudara con ese cometido. Por supuesto, tampoco podía faltar en el equipo de organización su querido hermano Dylan. Dylan era un lápiz que siempre ayudaba a Libreta en todas aquellas iniciativas que ella le proponía. No es que fuera muy lúcido en ideas, pero sí especialista en anotar todo por si su memoria le fallaba. Y eso le permitía estar siempre al día. Libreta tenía preparado su discurso. Se había informado muy bien de en qué situación se encontraba la educación en el mundo para poder transmitir el mensaje. Y llegó el día, el día de la fiesta de la educación, que se celebraba en un entorno que combinaba espacios verdes con un lago que refrescaba el ambiente. Libreta, Moni y Dylan tenían todo preparado. Comenzaban a llegar países y países invitados y Dylan iba chequeando la asistencia. Libreta se encargaba de recibirles y darles la bienvenida y Moni les acomodaba en diferentes lugares para que se encontraran como en casa. Dylan, feliz, le comentó a Libreta que ya estaba al completo el grupo de países y era el momento de comunicar el motivo de ese encuentro. ¡Atención! ¡Atención! dijo Libreta. Les hemos reunido hoy aquí para hablar de la grave situación que está atravesando la educación a nivel mundial. Les resumo cómo se encuentra en estos momentos. 265 millones de niños y niñas de todo el mundo no asisten a la escuela. Y a esto se les suma que casi la mitad viven en zonas afectadas por conflictos. La mayoría en el continente africano. En muchos casos, quienes asisten carecen de los conocimientos básicos de lectura y aritmética. Ocurre que en algunos países se dan muy malas condiciones en las escuelas. Y también que no existen las mismas oportunidades de educación de calidad para niños y niñas de zonas rurales. Ni para quienes cuentan con alguna discapacidad. Es verdad que se ha mejorado, pero es necesario hacer más esfuerzos para conseguir mayores avances. Para alcanzar los objetivos de la educación universal, ya que la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Espero poder contar con el apoyo de ustedes y que en cada uno de los países se pongan en marcha acciones para que esto mejore. África pidió apoyo a esos países con más recursos. Algunos se ofrecían y se comprometían a hacer reuniones y compartir experiencias para buscar la forma de mejorar la situación educativa del continente. Libreta se encargaba de las presentaciones entre los países, tratando de acercar a aquellos más avanzados a los que más problemas tenían. Y esto estaba dando resultado, porque se escuchaban conversaciones, como por ejemplo… A pesar de haber recibido malas noticias, los países parecían haber entendido la necesidad de actuar. El mensaje que Libreta les había comunicado había calado y se respiraba un ambiente de colaboración. Libreta, Moni y Dylan se reunieron junto al lago para compartir cómo estaba transcurriendo la fiesta. Sentían satisfacción porque algo les decía que ese día era clave para empezar a poner en marcha aquellas cuestiones que harían que poco a poco se lograra alcanzar una educación de calidad para todos los países del mundo y lograr el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad.